¿Cómo escribir una carta a tu ex para recuperarle? Ay, la dichosa carta, si he tenido problemas con la dichosita cartita Se ve que en internet está de moda otras personas que enseñan que para recuperar a un ex Hay que mandar siempre una carta, una cartita Y no es siempre así, vamos, la mayoría de las veces no es así Si en tu caso es así es algo excepcional ¿Por qué se dice eso? Pues porque es más fácil decir haz contacto cero, manda una carta Que desarrollar una estrategia que es lo que realmente funciona En este vídeo aprenderás exactamente si en tu caso debes mandar una carta o no Y en caso de que sí, ¿cómo debes hacerlo? Y hazme caso o te pego una de jabonazos en la cara que te dejo fino Porque si no, es cuando la gente usa métodos de mierda que encuentra por ahí Y luego vienen, ¡ayuda por favor! Empecemos por hacer las cosas bien y no necesitarás gritar, ¡ayuda por favor! Y me podrás contratar con más tranquilidad Vamos allá Para que puedas mandar la carta se deben de dar dos causalidades Primera Que la hayas cagado mucho con tu ex Que haya sido tu culpa la ruptura y hayas hecho algo realmente mal O sea que es tu culpa claramente Y segunda Tu ex pasa de ti o ves que lo que hiciste mal en la relación Impide que la conversación fluya contigo Deben darse estas dos cosas Si no se dan, a menos que yo como coach te lo diga No debes mandar nunca la carta porque puedes ser contraproducente Repito Debe haber sido tu culpa además de haber hecho algo bastante o muy mal Y segundo Tu ex debe pasar de ti o notas que lo que hiciste impide que fluya la conversación Te quiera hablar, etc, etc ¿Qué cosas es tan mal que hicieras, por ejemplo, durante la relación Que puedes mandar la carta? Por ejemplo, que pasaras completa y olímpicamente tu ex durante la relación Hasta el punto que sufriera Que fueras infiel Que fueras alguien tóxico De discutir, de celos Que hayas hecho cosas bastante mal Y hablo hacia el final de la ruptura A ver, cabeza almohada Si llevas 8 años de relación Y al principio fuiste un poco celoso Joder, no mandes una carta Porque al principio le importará 3 huevos Si luego lo solucionaste Estamos hablando de algo que ha ido afectando la relación Y que fue causa más o menos directa De la ruptura Recuerda, solo en estos casos Nunca debes mandarla Si tu ex te deja por cualquier excusa Cualquier cosa Y no ha sido tu culpa Simplemente te deja de querer O ha encontrado a otra persona Y tu no lo sabes Lo vas a negar Hasta que me contrates Te diga ¿Te está pasando esto? ¿Tú que no? Y al mes ¡Ostras! Tenía razón Pues sí O sea Si no te ha dado un motivo Y no es de los casos que te he mencionado No mandes la carta Recuerda Si te manda A tomar por culo Si te manda La expresión está mal Si te deja con motivos tontos No mandes una carta ¿Para qué carta vas a mandar? La de Papa Noel Allí ¿Qué pasa si en casos Donde no debes mandar la carta La mandas? ¿Es muy trágico? ¿Va a explotar el mundo? No Normalmente no Lo que pasa en el mejor de los casos Es que simplemente Dices Lea algo bonito Y dices Pues vale Pues está bien Es bien Pero En otros casos Puede hacer que se eche más para atrás Si no quieres estar contigo La carta no tiene sentido Porque no cometiste algo mal De la relación Y la mandas Pues puede decir Ostras ¿Qué cojones le pasa en la cabeza? Luego también tiene que estar bien redactada Esto lo vamos a ir abordando ahora Tú imagínate la siguiente situación Tu mejor amigo ¿Vale? Tú lo has cagado mucho con tu mejor amigo Y le dejas hablar por tu culpa Y va tu mejor amigo Y te manda una carta Diciéndote perdón Cosas bonitas y tal Te quedan What the fuck? Pero si sí Oye ¿Qué cojones le pasa este? Y hay que puntualizar algo ¿Por qué digo que se deben dar Las dos causalidades De que pase de ti Y de que hayas hecho algo muy mal? ¿Por qué? Porque si tú has hecho algo muy mal Pero eso no te impide Hablar con tu ex Ves que fluye Que la cosa va avanzando Que podéis ir quedando No hace falta mandar Ninguna carta Porque las cosas están yendo bien Si tú mandas la carta Cuando las cosas están yendo Más o menos bien Lo que haces es Que la otra persona Rememore ese dolor Lo que ha ido mal Que se lo Pueda llegar a repensar Y hasta que coja un poco La sartén por el mango En algún caso Te puede llegar a pasar eso No es lo habitual Lo habitual es que A veces si la mandas Pues que le sienta bien Pero mejor no arriesgarse A ver Las cosas van bien ¿Para qué cojones Te vas a arriesgar A mandar una carta? ¿Para qué? Es que es jugársela a lo tonto Una cosa es que tú Lo necesitas hacer Pues ya hazlo Cuando estés dentro De la relación Y la mejor manera De hacerlo Será no volviendo A cometer Los mismos errores Es la mejor carta Que le puedes mandar Me refiero En un sentido metafórico Así que si la cosa fluye No la mandes Mejor no arriesgarnos Bien Aquí vamos ya A ver Cómo se debe Redactar la carta Vamos por lo básico Que mucha gente Se la pasa ya Por el forro A ver subnormales Si es una carta De perdón Pidiendo perdón Disculpas Etcétera Para que la otra persona Sane Porque el objetivo No es que con la carta Recuperar Si no es sanar Ese dolor Ese rencor Que impiden Que algo pueda Fluir contigo Ese es el objetivo Del perdón No confundas Porque con una carta No vas a recuperar A tu ex En la puta vida O sea No es una carta Para recuperar Es una carta Para sanar Apartar ese dolor Y que esa persona Así Pueda fluir Contigo Que a causa de eso Haya alguna persona Que a raíz de Que haya sanado A la otra persona O se la haya creído Mucho Haya vuelto Bien Son casos poco habituales O sea No mandes la carta Con ese objetivo El objetivo Es el perdón Póntelo en la mente Porque si tu escribes Una carta Redactándola Con el objetivo De que la otra persona Sane Es una carta Muy distinta Si estas con la cabeza De esta carta Le voy a recuperar No ese es el objetivo Poneroslo bien en la mente Y lo que hemos dicho Lo principal No insultes No reproches Hay gente realmente tonta Pero o sea Un ex perpento Es seres humanos A ver Quieren recuperar Quieren recuperar a un ex Y mandan cartas Reprochando Insultando Pero a ver A ver Atontados De las tres Pero quien va a querer Volver con alguien Si encima que la cagas Mandas una carta Disculpándote Y reprochando A ver Subnormal Deja el ego En casa Es una carta de perdón Para que tu pareja Sale No para que te coja Un asco Que no puede con ello Así que Olvida cualquier tipo De reproche Y menos insultos Especialmente Para las mujeres Que suelen cometer Más Estos errores Porque hacen Cada cosa O sea Yo a veces Cojo a una clienta A ver No insultes Ni reproches Nada a tu ex A la semana Hemos discutido Joder Te metes De un colchonazo En toda la La columna Vertebral Dos Debe estar Enfocado De forma positiva Repito De forma positiva No Haciendo la pelota A tu ex Hacer la pelota A tu ex Es una carta De querer volver Recuerda la diferencia Es una carta De perdón No de volver Hacer la pelota Es para que Ganarte su favor Te tienes que disculpar De corazón Por tus errores Debes ser así Enfocado De forma positiva No lo negativices Mucho Simplemente Que sea una carta De perdón Asumiendo los errores Y de que estás Arrepentido Recuerda Perdón No volver Si tu ex No te habla Debes enfocarla De una forma distinta Como por ejemplo Hemos sido pareja Por mucho tiempo No hay necesidad De dejarnos De hablar Como si fuéramos Dos personas Que no se han conocido Nunca Se haya acabado Bien Está bien Se asume Pero no por eso Hay que eliminar De tu vida A una persona Con la que has compartido Tanto Y tantas ilusiones Vale que la situación Es diferente Pero creo que Es de seres humanos Al menos Mantener un contacto Y poder decir Ey ¿Qué tal te va la vida? ¿Qué cojones Está timbrando? Se me ha cargado Un momento épico Y además Lo que digo Es verdad ¿No? Joder A ver Has compartido Cinco años Con una persona De repente Hay que desaparecer Odiaros Como si no hubiera Un futuro Como Joder Yo creo que es muy triste Estar cinco años Con una persona Dos Un año luego Desaparece Joder Es alguien Con la que te habías Planteado un futuro Algo Una persona Con la que te acostabas Todos los días Con la que compartías Grandes momentos Y de repente Desaparece Como si hubiera muerto Yo creo que eso Es triste No hace falta Llegar a esos extremos Te lo has creído A ver Mi opinión personal Los ex a tomar por culo Porque eso lo dificulta En la vida Pero como tú Quieres recuperar Tu ex No es a tomar por culo Así que le tienes Que hacer creer Esto Y además Tiene toda la lógica Del mundo Tiene la lógica Y es verdad Porque es verdad Aunque en la práctica Los ex llevan que dar En el pasado Si quieres rehacer tu vida Eso es otro tema A tu ex A ti no te interesa Que tu ex Piense eso Y sobre todo Muy importante No mandes la carta Si has estado Cusando a tu ex Y dándole por el culo Es que joder Hay cada sujeto de mordor O sea Ves todas sus stories Le mandas como A todas las stories Ayuda porfa Te ha bloqueado del whatsapp De todos sitios Y vas y le mandas la carta A ver joder ¿Tú qué crees? Si mandas una carta En ese caso Que sea pidiendo disculpas Cuando haya pasado Un tiempo prudencial Entre dos semanas A dos meses Eso te lo tengo que decir yo Según tu caso Disculpándote Por la actitud Y La carta De tal forma Que tu ex Crea Que no va a volver A pasar Y que estás realmente Arrepentido Recuerda El sentido de la carta Es el perdón No el volver Porque se nota un montón Cuando estás mandando una carta Para volver Siendo de perdón Para que tranquilices O sea La carta no es para ti Es para tu ex Para que sane Así que No estés mandando una carta Si estabas acosando a tu ex O te tiene bloqueado En plan Siento Que en la relación Te dice eso Le va a importar Tres cojones Le has estado dando Por el culo Y pim pam pam Sin parar Se lo has dejado rojo Así como un moniato Si ha sido tu caso Take easy Cálmate Espera un tiempo prudencial Tres semanitas De dos a cuatro semanitas Ya te he dicho Que esto como Yo te digo Mejor el tiempo Y le mandas una carta De perdón Y luego De perdón Por tu puto acoso sexual Sexual no perdón Por tu acoso Si no has hecho nada mal En la relación Y solo ese tipo de acoso Ha provocado esa reacción Entonces la puedes mandar Solo para Haber acosado un poco Esa carta O sea La misma carta Que te estoy diciendo La excepción Es que se puede mandar Cuando has agobiado Un montón a tu ex Y te ha bloqueado En esos casos También se puede mandar Después de un tiempo prudencial ¿Ves? Así sí Se manda una carta En estos casos puntuales Lo que no tiene Ni pies ni cabeza Es que tu ex te deje Sin motivo alguno Y tú encima Mandas una carta Pidiendo perdón Por la relación Joder No te arrastres más Solo te hace falta Llenarte de gusanos Y ir a la puerta A su casa Ayuda Te ha dejado Lo que tienes que hacer Es recuperar el amor En estos casos No estar mandando cartitas ¿Qué te crees? ¿El Willy Wonka o qué? Recuperar a un ex Es siempre muy personalizado Por eso mi audiocurso Dura 8 horas No dura una hora Porque a lo largo De 8 horas Cada persona Sabe cómo aplicarlo En su caso Mi audiocurso Lo encontrarás En verdaderaseducción.com En el apartado Audios Allí busca Cómo recuperar A tu ex Y si quieres Que mire tu caso Personalmente También me puedes Contratar como coach En verdaderaseducción.com En el apartado De coach Lee por favor Cabezo de almohadilla En el apartado De coach Léetelo Porque mucha gente Oye ¿Cómo te contrató? Joder Pongo en el acento Los putos vídeos Si es que lo explica Si es que lo explica Hay tres opciones El chat 50 minutos 60 euros El email 50 euros Y el bono mensual Que son Dos mails A la semana Y una hora De chat escrito Y dura Cuatro semanas O sea en total Son cuatro chats Y ocho mails Eso sí Cada semana Se debe de usar Si no lo usas No te presentas O eres anormal Perdido Se pierde ¿Por qué? Porque la gente A ver La gente No es exquisito ¿Sabes? Te encuentras de todo Así que como no haga eso La gente venga Su puta bola Y en vez de durar Un coach Cuatro semanas Nos está durando Diez semanas Por eso están Estas reglas Y así se aprovecha Mejor el coach Y va todo mejor Espero que te haya gustado Mucho Este vídeo Coméntame por favor Tus dudas Aquí abajo No olvides Dejar tu like Y suscríbete Porque subo vídeos Nuevos Cada día Que te ayudarán Que lo flipas Nos vemos